Hola que tal amigos del cuarto gamer bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión quiero mostrar un personaje de una película que a mí me encanta es de Sleepy Hollow y Chabot Crane de El Ginete sin cabeza bueno la leyenda del jinete sin cabeza y bueno pueden ver su art box no incluye su caja café pero en general está en muy buenas condiciones art box bastante alusivo a lo que es la película si no lo han visto se los recomiendo al 100% y vamos aquí voy a levantar rápidamente esto porque trae bastantes accesorios esta figura incluye esto los que han visto la película saben a qué hace referencia está muy padre tenemos la figura nada más que voy a subir la cámara y les dejo una breve descripción de este personaje adelante Sleepy Hollow titulado la leyenda del jinete sin cabeza en hispanoamérica es una película de aventuras de 1999 dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp basada en el relato de terror de la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving el título significa o que da soñolienta en inglés un término utilizado como nombre de una municipalidad en varios lugares en esta gran película vemos como mandan al intrépido y escéptico y Chabot Crane a resolver una serie de asesinatos en los cuales todas las víctimas han sido decapitadas al principio se niega a creer que puede hacer obra de algo fuera de la ciencia sin embargo pronto descubre que esto va más allá de la razón es una gran película con muchos giros en la trama y que te mantiene muy atento en todo momento la recomendamos al 100% y ahora les mostramos al ingenioso y Chabot Crane de la marca Hot Toys el cual incluye unos accesorios perfectamente hechos continuamos perfecto amigos pues vamos a mostrar lo que trae la figura voy a nada más acercar esto y ahorita los vamos abriendo les acerco esto también el como tipo mandil cuando abre los cadáveres cambios de mano los pueden ver también está su maletín ahorita lo saco quiero que vean cómo está organizado acá arriba tenemos lo que son los pegs y un cambio de cabello y aquí está la figura y bueno voy a sacar todo y lo vamos a mostrar a detalle perfecto amigos pues vamos rápidamente a mostrar el manual y aquí lo tienen pueden ver cómo va pueden ver cómo va esta es la otra parte el cambio del cabello porque trae un cabello extra es por imán está muy bien aquí tenemos la que es como su bata está muy padre aquí se agarra y trae dos cordones lo que es el maletín ok pueden verlo es como imitación de piel es bastante delicado pero aquí se abre sale y aquí tenemos esto para poner cosas que incluye aquí tenemos lo que son sus cambios de mano amigos aquí tenemos lo que es su cambio de cabello en sí este es el original yo le puse ya el que es extra sus pegs de manos que nunca faltan vamos con lo que son como todos sus químicos sustancias no sé cómo decirlo medicamentos y aquí están tienen un nivel de detalle asombroso asombroso les muestro estos para que vean qué tan detallados están amigos super super padres sale vamos a mostrar rápidamente todos estos accesorios este es sus como lentes de trabajo muy muy padres los pueden ver están increíbles vienen acá atrás también articulados como pueden ver de esta parte y traen su esta como cuerdita para amarrarse aquí tenemos estos accesorios que son básicamente se quitan pero es para tener mayor enfoque vale aquí tenemos estas como mini lupas son cuatro todas están iguales bueno corrijo trae dos iguales y estas otras dos iguales no traen piquitos a los lados aquí tenemos este accesorio que son como tijeras no se abren no tienen movimiento aquí tenemos este otro accesorio que la verdad desconozco para que sea otro más un accesorio más que es como tipo cuchillo estos tres accesorios que son un tanto similares aquí tenemos lo que es como un tipo de estaca porque hasta esta puntiagudo y el revolver esto hasta se alcanza a leer increíble este librito perfecto amigos ya que acabamos con los estupendos accesorios vamos con lo que es la figura y vamos a ver que tal esta su esculpido de rostro particularmente ahí lo tienen a mi sinceramente me da una muy muy buena pinta algunas personas me dijeron que no pero yo lo veo bastante bastante bien muy bien hecho y de ahí en fuera lo que es su ropa por así decirlo trae este como gabardina larga una un poco más corta un chalequito y trae camisa abajo una vez ya le quite la ropa y es un relajo volvérsela a poner así que no se los aconsejo porque esto va apretado y entonces en cada una de estas es difícil estarlo poniendo sin que se suba el de abajo sale mmm algo que quiero mencionar es que sin esta ropa se ve bien cabezón o sea el cuerpo está muy delgado pero creo que con los tres se ve muy bien con este atuendo se ve excelente mmm que más lo malo es que agarra mucho polvo como pueden ver está un poquito polveada fácilmente pero increíble el nivel de detalle como que el minisastre que hizo esto mmm lo que son las manos si le asemeja mucho hasta trae su anillo y en todos los cambios eso muy bien y bueno ya pasamos a lo que es sus botas se ven excelentes muy muy bien ahí las pueden ver ustedes me agradan bastante la movilidad vamos a ver qué tal está ok mueve cabeza bien el movimiento del cuello es espectacular algo que quiero recalcar es que si le quitas toda la ropa le queda hasta un poco flojo ya la cabeza se soporta mucho de lo que es su ropa y bueno hombros está bastante limitado porque trae varias prendas y es normal sin embargo pues se mueve aceptablemente tiene bastante articulado aquí como pueden ver para quitarle los las gabardinas sale la muñeca pues 360 aquí y el pej funciona bien para doblar mmm en el cuerpo si trae movilidad y funciona de maravilla ahí lo pueden ver y piernas ok bueno sube creo bastante para hacer hot toys está muy muy bien el límite y no se siente que esté pellizcando la ropa mmm la rodilla igual bastante bastante decente como pueden ver ya nada más faltaría ver si trae alguna articulación en el tobillo pero es negativo sale amigos y bueno voy a dejar ahorita que lo aprecien a detalle y me dejan sus comentarios por favor adelante no 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 perfecto amigos pues ya pasando aspectos generales y la parte final de este vídeo quiero aclarar que los accesorios que incluye son increíbles muy muy bien detallados cada uno de ellos la verdad ya se extrañaba ver aquí una figura que jota y si le hubiese metido mucha como producción individual porque luego hacen ya todo en producción masiva los tipos por ejemplo estar guardos los comunicadores iguales y pues muchas cosas similares pero esto si se nota el trabajo diferente para esta pieza la movilidad creo que es bastante aceptable a pesar de la ropa que incluye el atuendo me encanta el esculpido muy bueno sólo esto que si se llena de polvo súper súper fácil y bueno el maletín también muy padre su bata lo que incluye de 10 lo único que no me agradó en sí es que la el material sea tan tan delicado porque bueno a la larga se va a echar a perder pero bueno amigos siempre la mejor opinión la tienen ustedes compartan la por favor suscríbanse denle me gusta y bueno hasta la próxima